Hola amigos, esta vez es para hablarles de este pequeño álbum, es un álbum muy sencillo, está hecho, está impreso sobre papel de imprenta y contiene 16 dibujos, entre otros están algunos dibujos de José Balme, de Gracia Barrio, Patriz Israel, Delia del Carril, también había uno de, ¿cómo se llama?, de Carreño, de Mario Carreño. Este pequeño álbum lo hicimos el año 1970 y se repartió en la calle el 3 de noviembre de 1970. Es decir, el día en que el presidente Allende asumió el poder, nosotros los artistas plásticos quisimos saludar este hecho y compartirlo con la gente en la calle. Entonces ideamos un álbum que se llamó 16 dibujos de artistas de la Unidad Popular, saludar al triunfo del pueblo. Y en cierto modo formaba parte del otro proyecto que habíamos realizado antes de las elecciones que se llamaba el Pueblo Tinerarte con Allende, en que allí participaron más artistas. Esta vez eran 16 nada más porque es la cantidad de dibujos que caben en la impresión de una sola página que fue editada en una imprenta. Esta vez la imprenta era una gran imprenta, no como la primera imprenta que les hablé, la otra vez. Aquí se hizo en una rotativa y se imprimieron de esto alrededor de 100.000. Y se repartieron esa misma tarde, en el momento en que el presidente Allende asumía el mando en la moneda en la plaza de la imprenta. La imprenta no se los entregó, no los entregó alzado. Alzado significa colocar cada una de las páginas en un solo lugar. Para hacer eso hay que distribuir todas las páginas cada una en unos grupitos e ir una a una colocándolos aquí. De modo que ese es un trabajo improbo. Y lo hacen normalmente los obreros de las imprentas. Pero esa vez no se alcanzó a hacer y se nos entregó esto así. De modo que nosotros no teníamos como hacerlo. De modo que pusimos una gran mesa en la plaza de la constitución y colocamos todos los 16 grupos. Hicimos dos, hicimos dos de estas, una a un lado y otra a otra, dos de 16 y la gente iba haciendo cola. Iba tomando la carpeta y luego iba incluyendo adentro los dibujos. Por ejemplo, el dibujo de la Patricia, el dibujo de la Gracia Barrios y así. El dibujo de Balme, por ejemplo. Y entonces lo iban colocando y se lo llevaban a su casa. De modo que eso fue una acción de arte, ¿verdad? Entonces esa es nuestra primera acción de arte. Una acción de arte, llamémosla acción de arte popular. Hay un dibujo mío también allí. Y en ese dibujo mío estoy repitiendo un esquema de la lengua. La lengua que yo había pintado para otra exposición que se hizo posteriormente. Esta es la historia de este pequeño álbum. 16 dibujos de artistas de la unidad popular. Saludos en el triunfo del pueblo. Y esto es para que ustedes puedan en su casa imprimirlos y tenerlos. Porque este es el único que queda. Imaginen que cuando el golpe militar muchas de las personas que lo tenían en su casa deben haberlo destruido. Felizmente este que yo conservo está aquí escrito. Espero que les guste. ¡Hasta la segunda! ¡True ranged помощe! Recico esta siguiente. ¡Cera el卡 radio de Brent.